Naruto Uzumaki El canal en la descripción Hará la otra mitad del dibujo Pero esta vez el dibujará a Goku En su última fase Y entonces a mi me tocó A Naruto en su última fase Pues acá como pueden ver Vamos a hacer a Naruto de los seis caminos Y pues estamos ubicando los ojos Los ojos no son tan grandes Ya que pues así son los Así es la personalidad No la persona no La personificación de todos los Personajes de Naruto Ya que pues nadie Tiene los ojos tan grandes Como en Otros animes Ya estamos haciendo la Quijada y Y el rostro en si Y una parte del cabello Bueno ahora estamos haciendo Las partes características del modo de los seis caminos Acá el El pelo lo tiene menos, más corto Pues ya que Acá ya está en la forma última En la forma madura Que ya cuando tiene más de 20 años Y ya está Ya es Kokage Y ya tiene a Bruto Y ya se esposa de Hinata Pues ahí como ya estamos comenzando con el traje El traje trae unos símbolos negros Que son los del símbolo de los seis caminos Y unas líneas negras Que también son característicos de los seis caminos En Naruto conseguí este poder por decirlo así Gracias a que él era un descendiente de De El sabio de los seis caminos Y igual que Sasuke Entonces Pues ellos dos tenían ese poder Y pues siempre al final Iban a terminar peleando Como Madaro Uchiha Y el primer Hokage Y pues Los hermanos Se me olvidaron el nombre de Por el momento Pero bueno Acá como ya ven ya terminamos el boceto Y solo estamos haciendo unas pequeñas correcciones En esta solo Vamos a Intentar a realizar la mano Pero al final pues Me deciden que no la voy a hacer Ahí hice como una parte del brazo Pues ya que Aunque la magia no me lo mostraba Me tocaba improvisar Para que Esos dedos quedaran como mejor Bueno Acá como ya ven ya terminamos con el boceto Y ahora vamos a comenzar Con el coloreado Bueno Antes del coloreado Vamos a Borrar todo el dibujo Y aplicarle Micro punta Para que pues se vea mejor Y aguante el color Ahí como ven ya estamos haciendo Con el micro punta Eh A todo el dibujo Bueno eh Naruto consigue esto pues ya Los finales del anime Y en las Últimas películas Ya tiene también este aspecto El Este es uno de mis animes preferidos Ya que pues Trae una historia muy Muy Buena En especial la historia del pequeño Ya que pues la historia del pequeño Fue una de las mejores Acá como pueden ver Utilizo Por primera vez Estoy utilizando Los Prisma Color Junior De 48 Piezas Ya que pues Eh Así Concordamos con Benrod Art Solo que lo utilizará Marcadores Y pues ahí como ven Comenzo con un color amarillo Pero un amarillo normal Eh Como no me dice el nombre justo ahora Eh Solo les diré que utilice Varios tipos de amarillo Varios tipos de naranja Varios tipos de gris Y un blanco Bueno los colores que utilice fue El amarillo normal El verde primavera El amarillo limón El ocre claro El gris claro El blanco El blanco El naranja El gris oscuro El amarillo cromo El gris claro El amarillo cromo El magenta Y el color negro Estos Entonces fueron los únicos colores que utilice Para 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 colorear todo el dibujo Hay como Intenté hacer un tipo de difuminación Para que quede un poco mejor el dibujo Ya que pues mi contrincante es un muy buen dibujante Y me quería esforzar demasiado Eh Para esto comencé En los inicios de las sombras Con el color rojo Después le pasaba el color naranja Después el naranja claro Que es el amarillo cromo Y después El amarillo limón Y Un poco de verde Con el amarillo después normal Y hacía este procedimiento Con todo Todo el cuerpo de naruto Excepto las partes negras Acá pues les mostraré Solo como coloreaba La La cara Pues por dos cosas Ya que pues mi celular En ese momento Ya se le está llenando la memoria Y Segundo lugar Pues ya que el Vídeo se me vería muy extenso Y pues ahí ya les estoy mostrando La idea Como se coloreaba Eh Pues ahí lo intenté hacer De un modo Semi realista Eh Para Para que se viera mejor el dibujo Ya que para mi se me vería muy simple Entonces pues no quería eso Y menos para una colaboración Bueno eh Espero que les guste Como vaya Como vaya ya dentro del resultado Y esto lo estoy realizando Pues con los colores Prisma Color Junior Ah como ya ven ya coloreamos Todo el cuerpo Y ahora estamos haciendo Las capas de negro Las capas de De las partes negras Solo las hice con el color gris Claro El gris oscuro Y el color negro Comencé poniendo Un color base Color gris claro Después A los inicios de las sombras El color negro Y después Difuminando con el color Gris oscuro Para que me vea ese resultado Y las bolas de energía Eh Las hice con el Al principio con El El Gris oscuro Y después apliqué Un color Gris negro Y pues A toda Le eché el color blanco Para que Se difuminara mejor Y se combinara mejor Ahora estamos viendo los ojos Y bueno Díganme como les guste En los comentarios Y bueno Chao Y bueno Y bueno Y bueno kommen igare